Grande Alejandro, grande Yo te busco en el mundo que me ahoga Que me abraza y que me olvida En la prisa de la gente A la vuelta de la esquina Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Y la lleno con historias Aventuras y malicias Luego viene tu recuerdo Y su canción de despedida Y yo me encuentro noche a noche En el punto de partida En el punto de partida Yo me encuentro cada noche En este punto de partida Y cada noche yo me vuelvo Al mismo punto de partida Noche a noche Yo me encuentro en este punto De partida Noche a noche Yo me encuentro en este punto Y yo me encuentro en este punto De partida De partida Y yo me encuentro en este punto ¡Hola! ¡Brava, brava! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!